Sigamos rastreando mientras avanzamos en la vacunación. El gobierno está sacando buenas notas con el plan de vacunación anticovid, pero lamentablemente luce que ha desacelerado sus operativos de rastreo de contagiados por coronavirus, sean o no asintomáticos. Este es el justo momento de intensificar esos operativos, que en el pasado se hicieron focalizados en las áreas más calientes de la pandemia, aunque estemos avanzando en la cobertura de vacunación. Estamos entre los cuatro países de América que, según los pronósticos, lograrán inmunizar a su población este año, lo cual es un extraordinario reconocimiento a la prontitud del gobierno para asegurarse vacunas alternativas cuando las primeras contratadas se quedaron en la gatera. Pero ahora que surgen señales de fuertes rebrotes por la circulación de nuevas variantes más contagiosas y letales del SARS-CoV-2, con más razón para reforzar la toma de pruebas PCR gratuitas en todos los hospitales públicos. Es indispensable que haya una campaña de difusión para invitar a los ciudadanos a acudir a esos hospitales, ya que muchos piensan que las pruebas solo las hacen los laboratorios privados y a un alto costo. En medio de una falsa sensación de que la curva de la pandemia ha sido aplanada y de que ya no hay que temerle mucho miedo a los contagios, es un tremendo riesgo descuidar el rastreo de contagiados y relajar las medidas de prevención como va a ocurrir en esta Semana Santa.